El radar capta lo que pasa y lo que viene. El radar capta lo que pasa y lo que viene. Dirige Darío Fernando Patiño. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia, que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con la historia de un joven bogotano que fue arrollado por un conductor borracho y que ha vuelto a la vida tres veces después de una sucesión de asombrosos acontecimientos. Y con tola y maruja que hoy nos revelan detalles del plan de las FARC para envenenar al presidente Uribe. Dicen que vienen muy venenosas. Se enciende el radar. Daniel Kluck, el joven que fue atropellado por un conductor borracho en Bogotá, ya está de nuevo en la vida. Su padre, Rafael, cuenta detalles del accidente y los acontecimientos asombrosos que salvaron a su hijo tres veces de la muerte. El radar ya está encendido. Una noche, hace 55 días, en la autopista norte de Bogotá, un abogado en avanzado estado de embriaguez lanzó su carro a toda velocidad contra un grupo de policías y de personas que discutían sobre un choque simple de carros. Una madre de familia murió y cinco personas quedaron heridas. La más grave de ellas fue Daniel Kluck, quien dada la gravedad de sus lesiones, debió ser sometido a un coma inducido del que pudo regresar. Desde el momento mismo del accidente hasta ahora, el joven Daniel ha muerto prácticamente tres veces, según su padre, y está vivo por una serie de asombrosos acontecimientos y de personajes que la familia identifica como milagros. Daniel y su padre, Rafael, se han convertido en símbolo de uno de los peores males de nuestro país, los accidentes de tránsito provocados por el alcohol. De hecho, esperan que al salir de esta situación puedan trabajar en una campaña para evitar tantas muertes y lesiones en las calles y carreteras. Darío Arizmendi ha estado muy conmovido con esta historia y por eso fue hasta el hogar de los Kluck. Allí no solamente habló con el padre, Rafael, sino que también dialogó por fuera de cámaras con el joven Daniel. Con la autorización y la complacencia de ambos, de padre e hijo, esta es la primera vez que se presentan imágenes de este estudiante de bachillerato que quiere ser ingeniero industrial y que se aferra con unas fuerzas sobrenaturales a la vida. Darío Arizmendi entra al radar. Doctor Rafael, ese 20 de agosto en las horas de la noche, ¿a usted les cambió la vida? Nos cambió completamente, sí señor. ¿En un segundo, no? En un minuto. Estábamos nosotros en una comida con mi señora, o llegando, donde unos amigos, cuando nos llamó Daniel, pues que ha tenido un choque en el carro, es la primera vez que le sucedía. Le dije, bueno, quédate ahí, si llega la policía colabora y ya voy para allá. Eran como, algo como las 9 de la noche, más o menos. Parqué mi camioneta delante del carro donde estaba Daniel, el otro carro estaba más adelante todavía, el de la señora que se había chocado. Me bajé, miré los carros, le dije a la señora, ¿por qué no arreglemos esto de una vez? Porque realmente a ella no le había pasado mayor cosa. El Mercedes sí se había espichado un poco adelante, entonces no se podía prender el carro. Y a mí dijo, no, tengo que esperarlo. El seguro me pareció, pues, muy lógico. En esa llegó la policía, que actuó, pues, muy profesionalmente y muy rápidamente. A mí me sorprendió porque no fue la cual la sacaba del metro y atravesarse la autopista, sino estos con láser, tal, tal, tal. En 10 minutos tenían hecho el asunto. Y el policía se dirigió a esta señora y le dijo, mire, usted se le cerró. Entonces ella alegó que sí, pero que Daniel podía venir un poco rápido. Bueno, el caso es que el policía le dijo, mire, en el peor de los casos es responsabilidad compartida, entonces igual cada uno va a pagar lo suyo. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? En ese momento los Transmilenios pasaban muy cerquita, muy rápido. Yo prediviné mucho a la gente que se corriera. Cuando se empezó a demorar el tema, entonces agarré a mi señora, a Daniela, a la amiga, y los metí entre la B y me va adelante. Nos quedamos entre el carro esperando. Como cerca a las 11 viene la abogada de nuestro seguro y me golpea en el medio y dice que la señora accedió a arreglar. Le pregunté qué hay que hacer. Me dijo, no hay que hacer un papel. Le dije, perfecto. Se firma ahí. Se firma y listo. A los 5 minutos, 10 minutos, llegó. Me dijo, ya está listo. Nos bajamos con Daniel y nos fuimos detrás del Mercedes, que era el escritorio, a firmar. Daniel firmó. Lo abracé. Le dije, bueno, no pasó nada. Fue la primera vez. Vamos a aprender de esto. Estamos listos. Ya nos vamos. En ese momento me volteo yo y veo venir este carro sin luces. A mil. A mil. O sea, yo con los postes de la luz, el alumbrado, eso que ves el carro, lo ves y no lo ves, y lo ves y no lo ves. Y tengo pues... Como una película. Fija la cara de este señor ahí. Cuando vi que le iba a pegar a las motos de la policía que estaban como unos 20 metros y veo que le pega a las motos, pegué el grito, viene un carro sin luces, no va a parar. Sonaron las motos, yo me boté hacia el Transmilenio. Eso pues pasa en una fracción de segundo. Cuando me recoporé, me levanté, vi que el Mercedes había parado entre la camioneta nuestra más adelante. Como a... Lo empujó como unos 10 metros para adelante. Y que hay en cuenta de Daniel. Yo no... Sí, todo es tan vertiginoso. Y cuando lo busco, lo veo en el piso físicamente muerto. O sea, los ojos abiertos, sangrando por los oídos, por la boca, por la nariz. Lo toqué. No se movía. No se movía para nada, la espalda la tenía helada. Se baja mi señora del carro adelante y le dije, nos mataron a Daniel. En ese momento pues veo, como decía, unos pies al lado, una persona ni joven ni vieja. ¿De mediana edad? Sí, unos 30 años, no sé, algo así. Y me dice... ¿Que llegó ahí de improviso? No sé de dónde salió, Dario, porque esto hacía... Esto fue al minuto del accidente. O sea, ahí, en el instante, la gente todavía se estaba levantando. Me dice, déjemelo tocar. Yo soy médico. Le dije, está muerto. Dijo, no, déjeme tocarlo, toquele usted las rótulas, abajo los tobillos. En ese momento me dice, no lo deje mover, ya le encontré el pulso. En ese momento Daniel empezó como a... A tratar de moverse. A tratar de moverse. Le dije que se quedara quieto, levanté los ojos, había una ambulancia parada ahí. ¿Y llegó? No sabemos cómo. No sé de dónde, también llegó en paracaídas ahí, porque no sé de dónde salió. En esa sala llegó mi señora, el de la ambulancia, empacamos a Daniel y se devolvió. Y se vinieron para la clínica del country. Es decir, si el señor no aparece milagrosamente y si la ambulancia no hubiera estado, Daniel no estaría contando el cuento. O sea, no sé cómo hubiera sido la reacción ahí. Pero si no llega el señor, que fue el que movió todo, no arrancamos. O sea, no arranca. Ya cuando se fue la ambulancia, pues se fue cuando empecé a analizar y vi pues a nada, a un metro estaba... El conductor ebrio. El carro, sí, el conductor ebrio estaba entre el carro, ese siguió manejando su carro. O sea, no se dio cuenta y estaba ahí... No, él siguió entre el carro como si no se hubiera dado cuenta de nada. ¿Qué siente uno cuando vi una persona borracha contra la cabrilla como si siguiera conduciendo? ¿No le dieron ganas de...? Mira, en el primer momento, cuando yo me acaché la primera vez y toqué a Daniel y vi que no tenía reacción. Y le grité a Marisa que... que Daniel, pues que nos lo han matado. Me acuerdo que sí le grité al señor, me mató a mi hijo. Pero no se me ocurrió nunca ir a... a pegarle o atacarlo. O sea, no se me pasó. O sea, su preocupación estaba en... Daniel, y ahí fue cuando llegó este señor. Después ya que se llevaron a Daniel, empecé a ver que la señora estaba... Pues ahí a menos de un metro estaba con... que le había caído la moto. Y la abogada estaba más atrás gritando, que también que no sentía sus piernas, que su brazo. Y en ese momento, digamos, como a los 10 minutos, 15 minutos, empezaron a llegar las ambulancias. Y muchísima más policía. Pudo haber varios muertos. De pronto los nueve, ¿no? Ah, sí, me he hecho con toda seguridad si... no... alguien no me hace que me voltee en ese momento... Para mirar y gritar y salirse. Y ver ese carro que... que la gente se abrió, todos me escucharon, nos habían acogido a todos. O sea, que sin duda nos mata a todos. Doctor Rafael, ¿hoy cómo está Daniel? Daniel, pues está... está muy bien, está reaccionando muy bien. Está muy débil. Su masa muscular, pues, desapareció casi del todo. Entonces, estamos en un programa de... de engordarlo. Está haciendo, pues, tres, cuatro terapias diarias. También para empezar a coger un poquito de fuerza. Para empezar a tratar de levantarse. En su cadera, pues, se fracturó en muchas partes y... y... pues, estamos pendientes de si hay que operarlo o no más adelante. ¿Y está lúcido? ¿Absolutamente? Está absolutamente lúcido, que es la parte, digamos, milagrosa del asunto, porque... ¿Otro milagro? Porque es que es una sucesión de milagros. Es una sucesión de milagros, correcto. Sí, porque en la clínica antes de... de la operación, como te contaba, pues... Tuvo una broncoaspirada que lo llevó a un paro cardíaco y duró, pues, muchos minutos sin oxigenación. Entonces, la... el diagnóstico médico era muy... Muy negativo. Muy negativo. O sea, no muy, era completamente negativo. Claro, porque uno durante un rato tan largo, 18 minutos, sin oxigenación en el cerebro, cualquier cosa podía pasar. Todo podía pasar. Y si hoy en día hablas con los neurólogos, igual me dicen que están buscando una explicación científica porque son científicos, pero que no la encuentran. Que no la encuentran. Entiende todo. Perfecto. Habla. Absolutamente perfecto. Habla con mucha dificultad, porque sus cuerdas vocales están muy estropeadas, que duró mucho tiempo en Tuvao. No, pero está perfecto. Es nuestro Daniel, mucho más maduro, pero está perfecto, entiende, se acuerda de hasta que fue el primer accidente, de hasta la firma del acuerdo. O sea, de hecho, como la señora, con la víctima. Y ya después, cuando estaba saliendo de cuidados intensivos, en la mitad tiene un espacio. Un bache mejor, mejor que no tenga ese trauma, ¿no? Mucho mejor, mucho mejor que no se acuerde de eso. Ahora, le leí a Cecilia Rosco en el diario El Espectador que realmente él murió como dos o tres veces. Sí, porque el Mechel llegó a la clínica muerto, ya lo reanimaron. Y luego, pues, ese miércoles siguiente, que fue durante una hora que iba y venía, iba y venía, hasta que finalmente lo lograron estabilizar. Bueno, su historia y la de su esposa es bien particular, porque durante nueve años estuvieron tratando de tener un hijo. Y usted se encontraba en Ecuador. ¿Qué fue lo que pasó allí con la Virgen de Cuenca? Fue chistoso, por un lado, porque yo trabajo mucho con Ecuador también. Y estando allá, llegué un día y me dijeron, mire, que el viernes ahí nos vamos para Cuenca, que la Virgen se está apareciendo en el Cajas. Yo realmente, soy sincero, no creía mucho en el tema. Pero todos mis amigos iban para allá, entonces le dije, llamé a Marisa y le dije, ole a Marisa, va a pasar esto. Voy a ir para allá, me dijo, espéreme, yo cojo un avión y se fue para allá también. Nos fuimos para Cajas, llegamos allá arriba, es como un paraje como similar al Neusa, digamos un páramo, donde habían hecho un jardín en la mitad y había una imagen de la Virgen. Había mucha gente joven, no había ni curas ni monjas, no había nadie de eso, cosa que a mí personalmente en ese momento me agradó, pues que no era un montaje ni nada de esas cosas. Y bueno, nos quedamos y nos metimos como en el cuento y fue llegando, llegando, llegando gente, se juntaron, no sé, 20 mil personas en ese vallecito. La gente rezaba, entonces ese viernes como a las 6 de la tarde nos acercamos con Marisa al Jardín, donde estaba la Virgen. Me acuerdo, nos arrodillamos y nos tomamos de la mano y pedimos un hijo. En ese momento sentimos como un viento con olor a rosas y le dijimos a los amigos que se han sentido y nos dijeron que no. Y bueno, pasó el tema, seguimos esa noche, por la noche como a las 2, 3 de la mañana vino el mensaje de la Virgen. O sea, efectivamente empezó una niñita a hablar y uno oía la voz como si le estuviera hablando a uno, no había altoparlantes. ¿Pero empezaban despiertos? Estábamos despiertos, la noche en vela la gente rezaba y rezaba. Inclusive un caso increíble que llovió durísimo, durísimo esa noche y la gente tenía las velas enterradas en la tierra. Y las velas no se apagaron, o sea, las velas seguían prendidas en el aguacero. Estuvimos toda la noche, el sábado como a las 10 de la mañana nos bajamos a Cuenca. Nos devolvimos y sí, unos como un mes y medio, dos meses después Marisa le estaba esperando. Y nació María y por eso María se llama María. ¿Marisa no se hizo ningún tratamiento médico? Antes nos habíamos hecho cuanta cosa, o sea, antes habíamos estado en Estados Unidos, aquí, en todas partes. A mí siempre me decían que era mejor adoptar, le dije, pues a mí hasta que no me digan una razón de por qué no puede tener un hijo, pues yo seguiré intentando. ¿No le parece muy raro todo este tipo de cosas que le han sucedido a usted? Sí, es, 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 a uno le cala y uno, y uno no cree. De hecho uno, uno, uno es que uno, como pasábamos antes que a uno no le pasa, pues uno no cree las cosas. Después vinieron las apariciones en Pereira, no sé si te acuerdas que había un mensaje en Pereira. Y nos entró toda la cosa y nos fuimos con María de bebé para allá. Eso, eso nos caló mucho y hemos sido pues muy devotos a la Virgen. Entonces la Virgen salvó a Daniel. La Virgen salvó a Daniel con toda seguridad. Ahora, ¿hoy qué siente doctor Rafael frente al doctor Fernando Abello, frente a los borrachos que van manejando de manera irresponsable? Pues directamente contra el señor Abello o el señor González o el señor Rodríguez no, no tengo nada porque es un, eso es un tema de la idiosincrasia y de la cultura nuestra. De la incultura. Desafortunadamente tenemos esa creencia de que a mí no me pasa nada o no, yo sí puedo, yo así manejo mejor. Pero pienso que esto tiene que servir así como se hizo esta cadena de oración tan grande que se formó pues también milagrosamente porque fue muy grande la cantidad de gente que está rezando por nosotros. Debemos formar una cadena de responsabilidad en donde yo pienso que cada persona le diga a otras dos que tratemos de prevenir esto, que si vemos a alguien embriagado no lo dejemos tomar un carro. Sí, que si hay una fiesta en la casa de uno y uno ve que hay dos o tres personas que están pasados de copas, hombre, no, de ninguna manera. Y yo pienso que con esa cadena si juntamos mucha gente... Salvamos muchas vidas. Salvamos vidas, con una que salvemos ya ganamos mucho. El Daniel dice que cuando él se recupere quiere trabajar también un poco por eso, porque tiene que poderse, así como nos acostumbraron a andar con el cinturón de seguridad, pues estamos acostumbrados a no manejar con tragos. Imagino que él ahora está pensando, ¿para qué misión estoy yo aquí? ¿Por qué me salvé un par de oportunidades? A él, él lo tiene pensativo mucho, es cómo agradecer a tanta gente que él... Gente que no lo conocía, además. Mucha gente, es que nos ha llegado mensajes de Manizales, de un colegio en la Dorada Calda, llegó una carta de una escuelita donde el rector nos dice que todas las mañanas rezan por Daniel, de Pasto, de Barranquilla, o sea, mensajes... Y en el exterior también. De mucha parte, en Tokio hay una cadena de oración, en Estados Unidos hay cadenas de oración, de mi oficina en Brasil, lo que trajo con la multinacional también, me preguntaron que qué había pasado con Daniel, que se formó una cadena en Brasil. ¿Has soñado con esa tragedia, con lo que vivió? Uy, sí, es un... Es una pesadilla. Es una pesadilla que es difícil de quitarse. Tengo dos imágenes muy fijas, que es la llegada del carro y Daniel en el piso botado. O sea, eso me cuesta mucho trabajo borrarme. Me imagino que también la vida de la familia ha cambiado muchísimo para las dos niñas, sobre todo, pues, y para la mamá. Para todos nos movió el piso, teníamos muchos planes adelante que se nos frustraron ahorita, obviamente frustrar de una manera alegre ahorita porque tenemos a Daniel. ¿Qué dicen los médicos, doctor Rafael? ¿En cuánto tiempo pudiera estar ya Daniel llevando una vida relativamente, regresar al colegio, volver con los amigos, hacer deporte? El colegio nos ha colaborado muchísimo. O sea, le están mandando trabajo a Daniel aquí. Han venido profesores a la casa a evaluarlo y a empezar a trabajar con él. Bueno, nosotros pensamos que tal vez ya para, de pronto, diciembre, los últimos días de colegio vaya para, o sea, después de enero ya entrar con su caminador o en silla de ruedas. Totalmente restablecido. Si todo sale bien y no tenemos secuelas más importantes, yo creo que por ahí un año, nos dicen los médicos, que va a estar otra vez bien. Lo más importante es que él tiene vida, tiene todo por delante. Todo por delante. Estamos tratando pues de que, siendo el último año de colegio, pueda terminarlo con éxito para que se gradúe con sus amigos y... ¿Qué quiere estudiar en el futuro en la universidad Daniel? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Lo ha impulsado para su ingeniería. Pues un cariñoso saludo para él, el doctor Rafael y a su esposa. Nuestra alegría de saberlo con vida, de saberlo bien, de saberlo con un futuro muy despejado. Y Dios solamente sabe a él para qué pasó lo que pasó. Exacto. Muchas gracias Darío. Muchas gracias Darío. Una historia de fe y de vida, pero también un llamado por la responsabilidad de todos los que manejan una máquina en este país.